Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión, la manera fácil y rápida de conocer las noticias de la región del Maule. Les presento los hechos que usted podrá leer este día jueves a través de su diario El Centro. Una dura condena recibió un profesor que violó a una alumna de 14 años. Se trata de una sanción de 10 años y un día de cárcel. El docente de Educación Física pololeaba durante los años 2010 y 2011 con la víctima que cursaba octavo año básico. Además, prometía dejar a su esposa e hijos para vivir juntos. Ambientalistas y el municipio de Constitución exigieron protección legal para las dunas de Putú. Esto luego de intensos alegatos ante la Corte de Apelaciones de Talca. El máximo tribunal regional deberá fallar si acoge o rechaza recursos contra la empresa que realizó prospecciones mineras en la zona. Los comerciantes del mercado de Talca, afectados por el incendio, realizarán un bingo solidario el próximo 31 de enero. La actividad se hará en el mismo lugar y contará con música y varias actividades. El Cenadis y Desarrollo Social iniciaron una campaña para prevenir accidentes en piscinas y playas. Ambos organismos buscan educar a la población y entregar medidas para evitar sucesos dramáticos. Hacer un llamado específicamente a los papás a estar muy atentos a cada segundo de todo lo que hace su hijo cuando salimos a algún lugar de recreación. Porque las cifras nos dicen, muchos de los casos se han manifestado a veces en accidentes domésticos en la casa con niños menores de dos años, que a lo mejor una piscina está inflable, sufrió algún tema de por inmersión con un mínimo de agua, pero que también le ha provocado en algunos casos la muerte y en otros con daños neurológicos. La Cruz Roja reforzó la campaña de prevención del virus ANTA con un camping demostrativo en la Plaza de Armas. En las últimas horas se confirmó que hay dos nuevos casos sospechosos de contagios en Linares y Colbún. La Seremi de Salud del Maul está a la espera de los resultados del Instituto de Salud Pública. Para la gente que en esta época sale de excursión, llevar en su equipaje, ojalá, guantes, mascarillas, bolsas para la basura, una botella de cloro envasado tradicional, ya que estos elementos van a ser súper importantes para prevenir un contagio. Instalar sus campamentos, no cerca de agua, ni de matorrales, ni de basura, sino que en zonas así limpias. Este es el resumen de noticias y a continuación los dejo con el tiempo que trae novedades para este día jueves. Talca estará con nubosidad parcial variando a nublado y chubascos. La temperatura descenderá, la mínima será de 12 grados y la máxima solo de 22. Termina las noticias y les recordamos que este jueves tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva y todas las actividades del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur que se realiza en nuestra región. Revise todos los días el Centro Televisión a partir de las 22 horas a través de diariocentro.cl Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión.